equipo que nos grave, puesto que no solamente continúa el genocidio en la franja de Gaza, sino la injusticia, la injusticia al por mayor, la injusticia absoluta, ya que la guerra se está extendiendo a otras regiones, no solamente ahí en la franja de Gaza, sino ahora a Cisjordania. Resulta que el ejército de Israel, el estado genocida de Israel, no conforme con ya haber asesinado a más de 40.000 personas en la franja de Gaza, ahora lanzó ataques en contra de Cisjordania, otro de los territorios ocupados, territorios palestinos ocupados, y se reportan al menos nueve muertos. Este, pues, es otro enclave, otro sitio distinto a la franja de Gaza, le explico, está en otra parte dentro de, pues, todo este territorio. No es la franja de Gaza, es, vamos, está hacia el oeste, ahí le está poniendo don David el mapa. La franja de Gaza está en el, en el, perdón, en el oeste, la franja de Gaza, pegado al mar Mediterráneo, y Cisjordania, que es mejor conocido como The West Bank, está pegado al este, en este, pues, territorio. Ahí, el estado genocida de Israel lanzó una serie de ataques, que según ellos, ¿no? Siempre lo justifican de esta forma, iban, pues, dedicados a enfrentarse a los terroristas, ¿no? Eso es lo que siempre dicen ellos cuando, pues, los únicos actos terroristas son los que realizan los genocidas. Le voy a compartir lo que publica el periódico español El País. Dice, al menos nueve palestinos han muerto esta noche en ataques del ejército israelí en las localidades de Jenin y Tubas, en Cisjordania, según ha informado el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina. Según el ejército israelí, las muertes se han producido en el marco de una operación de lucha contra el terrorismo en el norte del territorio palestino. Se trata de la segunda noche consecutiva de operaciones en el territorio palestino, tras la de lunes, en la que murieron otros cinco palestinos. Facciones palestinas temen que Israel intente trasladar el conflicto desde Gaza a Cisjordania. De hecho, el ministro israelí de exteriores, Israel Katz, ha acusado a Irán de intentar levantar en la zona un nuevo frente contra Israel, al estilo de Gaza y Líbano, y aboga por afrontar la amenaza del mismo modo que en Gaza, incluyendo la evacuación temporal de los residentes palestinos y cualquier otra medida que sea necesaria. Esto es verdaderamente indignante. Insisto, le voy a pedir a donde ve que me vuelva a poner el mapa, porque quiere insistirle usted que efectivamente el conflicto se suscitó a partir de ese ataque del 7 de octubre del año pasado, pero es un conflicto sumamente añejo, un conflicto que lleva décadas. Y esta, pues este genocidio en la Franja de Gaza es a partir de ese ataque, pero se suscitaba, se centraba única y exclusivamente en esta zona, en la llamada Franja de Gaza. No sé si podría hacer un zoom in donde ha habido buscarme otro mapa para que le podamos mostrarle la gente a lo mejor un mapa en español que traiga la Franja de Gaza, donde dice West Bank es donde es Cisjordania, pero le decía yo a usted, en este mapa que usted ve a la izquierda hacia el este, perdón, hacia el oeste, no sé qué es lo que estoy viendo desde el otro lado, pero hacia el oeste, muchas gracias, vemos el mar Mediterráneo, a la izquierda de su pantalla, ahí usted puede ver que hay una pequeña franja de color rosa, dice Gaza Strip, bueno, esa es la franja de Gaza, ¿correcto? Después vemos todo el territorio que es considerado como Israel, ¿no? Vemos ahí las grandes ciudades de Israel como Tel Aviv, por ejemplo, y a la derecha, hacia el este, vemos el territorio de Israel, Cisjordania, en donde por cierto se encuentra Jerusalén, ahí está Jerusalén, Belén, y una serie de ciudades, bueno, pues, bíblicas que usted seguramente ubica. Tras los ataques del 7 de octubre del año pasado, el Estado de Israel concentró su esfuerzo de exterminio y genocidio en, no, 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 manténgame el mapa, don David, por favor, manténgame el mapa, por favor, en la franja de Gaza, ¿ok? A su izquierda. Esa franja, digo, que es más o menos de color púrpura rosa que está ahí abajito a su izquierda, ahí, ¿no? Ahora, estos infames están buscando extender su genocidio, su exterminio a Cisjordania, donde le digo, pues, se encuentran ciudades que seguramente usted ubica por los evangelios, como Jerusalén, como Belén, ahí está, ¿no? Y esto es preocupante, lo acaba usted de escuchar de esta nota, ahí, del periódico El País, cómo es que el ministro israelí de Exteriores aboga por continuar este genocidio del mismo modo que en Gaza, pero en Cisjordania. Dice El País, estas son las principales noticias del día de la guerra entre Israel y Jamás en Gaza, bueno, ya saben, ¿no? Dicen que es entre Israel y Jamás, Jamás es el grupo islámico al que se le atribuyen estos ataques, que también ha fungido como partido político en la región, pero es verdaderamente ridículo decir que es una guerra entre Israel y Jamás, es como si de pronto, que Dios no lo quiera, ¿no? Pero es algo inverosímil, es solo un ejemplo, ¿eh? Porque si de pronto hubiera una guerra entre Estados Unidos y Francia, pues no sería la guerra entre Francia y el Partido Demócrata, ¿verdad? Sonaría estúpido y ridículo, pero bueno, los medios de comunicación optan siempre por justificar ese genocidio, y la historia no se los perdonará, ¿eh? La historia no se lo perdonará al país, a Associated Press, a AFP, a Europa Press, no se los van a perdonar, definitivamente, esta justificación que hicieron del genocidio. Pero bueno, le decía yo a usted que se reporta esta masacre de nueve personas y se piensa que podría continuar este esfuerzo de exterminio por parte del Estado de Israel. Estos son, le digo, los datos que da el periódico El País, ¿no? Dicen, al menos nueve muertos por una redada israelí en Cisjordania. Las autoridades palestinas informan además de que once personas han resultado heridas en los bombardeos y combates contra los soldados israelíes. El ejército israelí ha informado de una gran operación antiterrorista a gran escala en Cisjordania, que además de Jenin y Tubas, incluyó a las centrales como Nablus y Tulcaren. El ejército israelí ataca varias zonas de Gaza y avanza con sus tanques hacia el centro de Yanyunis. Las tropas israelíes han atacado varias zonas de la franja y continúan los enfrentamientos cuerpo a cuerpo con militantes liderados por Hamas. En lo que va del día, al menos 34 palestinos han muerto según los servicios de emergencia. Más masacres. Los negociadores para un alto fuego en Gaza se reúnen en Doha, en Catar, para mantener conversaciones a nivel técnico. Durante la semana pasada, las partes celebraron una nueva ronda de reuniones que concluyó el domingo sin éxito. Hamas mantiene que alcanzar un acuerdo implicaría la retirada de todas las tropas israelíes de la franja, mientras que Israel insiste en que no abandonará el corredor de Filadelfia. El ministro de Sanidad de Gaza eleva a 40.534 la cifra de muertos por la ofensiva israelí. Solo en las últimas 24 horas, 58 palestinos han perdido la vida en el enclave mediterráneo, es decir, la franja de Gaza, y 131 han resultado heridos, según el comunicado del ministerio, que sitúa la cifra en 93.778. Al hablar de los heridos en este, pues en este genocidio ocasionado por el Estado de Israel, el Estado político de Israel. Y pues nosotros no nos cansaremos de informar, de denunciar este genocidio. Le insisto yo a usted, el que no lo haga, no, verdaderamente, quien no denuncie esta masacre de niños, porque más de 20.000 de los asesinados son niños, esta masacre de inocentes, de civiles, no será perdonado por la historia, no será perdonado por la historia. No, no hacemos esto por temor al futuro, sí, lo hacemos porque verdaderamente queremos la paz, no nos estamos pronunciando a favor de una facción u otra, aquí nos pronunciamos a favor de la paz, es lo que queremos, queremos que dejen de matar niños, que dejen de matar mujeres embarazadas, que dejen de matar adultos mayores, que dejen de matar civiles como usted y como yo, adultos, bajo la consigna de que los terroristas se esconden entre ellos, esa no es una justificación, o bajo la consigna de que hubo un ataque en el que murieron 1.200 personas, bueno, pues eso sí efectivamente se tiene que castigar, pero no de esta forma, no puede ser el ojo por ojo, diente por diente, además de que no hay comparativo entre 1.200 y más de 40.000, señoras y señores, lo que queremos es la paz, queremos que dejen de asesinar, eso es lo que queremos, y también queremos que el gobierno de los Estados Unidos se deje de cosas, nosotros como personas que vivimos aquí en los Estados Unidos, ya sea ciudadanos, residentes o incluso indocumentados, todos pagamos impuestos y desafortunadamente gran parte de esos impuestos están siendo destinados para mantener este genocidio en la Franja de Gaza, para apoyar a nuestro supuesto aliado en la región, que más que aliado está provocando un conflicto internacional de gran escala, que por supuesto que no le conviene a los Estados Unidos, lo hemos informado en días anteriores, como es que el conflicto se ha extendido al Líbano, se ha extendido a otras partes de la región, han habido ataques al Líbano, y pues está la tensión extremadamente fuerte con Irán, Irán que pues se ha ya concretado como una potencia bélica en el mundo, así que esto no nos conviene a Estados Unidos, no conviene tener ese aliado, que además es un genocida y que no, así pasará la historia como un genocida. Bueno, este es el primer ministro genocida de Israel, pero en lo general ese gobierno, no el pueblo de Israel, eso lo queremos dejar muy muy claro, estamos hablando del gobierno, que es un gobierno político, una y otra vez hemos dado a conocer cómo es que millones de judíos alrededor del mundo, pues han salido a las calles de sus ciudades para expresar su descontento con este genocidio y para exigir que no hagan esto en nombre de ellos, una y otra vez lo hemos planteado por ahí, nuestro respeto absoluto por el pueblo judío, nuestro amor por el pueblo judío, esto no tiene que ver con una etnia, no tiene que ver con una religión, esto es completamente geopolítico, en definitiva y desafortunadamente esos infames están utilizando a la religión y a la etnia para llevar a cabo su genocidio, pero ellos son los que están mal, esto no tiene nada que ver con ellos, han sido rechazados una y otra y otra vez por líderes religiosos, los ortodoxos de estas masacres, estas carnicerías que llevan a cabo. Bueno, pues seguiremos nosotros informándole, le tenemos más que hablar, más que decir uno de los que están, todavía no me cambia, pero uno de los que están muy a favor de que Israel termine, así dice él, termine con el trabajo de exterminio, es Donald Trump. Le pido.